Por día, tres uruguayos desaparecen de sus lugares habituales. En lo que va de este año, 430 personas fueron denunciadas como desaparecidas ante la policía. El Ministerio del Interior informa que pudo cerrar 275 de esos casos, pero hay 155 que están pendientes. Las denuncias de desaparición presentadas entre enero y mayo refieren a 19 niños, 169 adolescentes, 219 adultos y 23 adultos mayores, según datos que publica Montevideo Portal. El número de denuncias por personas ausentes va en aumento. En 2013 se registraron 503 casos y en 2016 llegaron a 1.695. Del año pasado, aún hay 200 casos sin resolver. En la página web del Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes del Ministerio del Interior figuran las fotos de quienes están desaparecidos desde hace muchos años. Son hombres y mujeres de todas las edades. Cada cara tiene una ficha con la fecha de la desaparición y datos que permiten la identificación de estas personas. Bueno, los buenos días y la bienvenida para la senadora Carola Viaga. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias por invitarme. Y bueno, un tema que no es fácil de tratar, pero que es necesario empezar a que se visibilice más y empecemos a tomar conciencia de la realidad. Sí, yo diría que curiosamente el cine, miniseries de televisión que últimamente también he tenido posibilidad de ver, tal vez ha tratado más francamente y directamente el tema y lo ha puesto a la mesa que los propios medios o ni que hablar las autoridades. Es decir, el tema de la trata de personas, el tema de... Es algo que en el Uruguay no tenemos muchos detalles. Cuando lo ponemos sobre la mesa se nos dice, sí, sabemos qué hay, pero no tenemos idea de la magnitud. No sabemos. No sabemos si hay organizaciones. A ver, uno se queda en esa cosa del imaginario popular. A las chicas las llevan para Italia, en una época, no estoy hablando, ¿no? Pero eso forma parte de la leyenda urbana. ¿Qué es lo que se conoce realmente? En verdad, Uruguay era país de tránsito. Desde hace unos cuantos años a la fecha, Naciones Unidas viene alertando de que Uruguay está en el debe con la materia y que no solo somos país de tránsito, sino que somos de origen y también de destino. Y ahora de destino, en estos últimos años, destino, ¿no? De destino de trata de personas. Lo vemos en la calle. Se ve, se palpa, se siente. Y hay casos donde realmente se ha encontrado personas que no solo hay trata de personas para explotación sexual, sino también para trabajar. Sí, bueno, el caso este del Zunca, de los colombianos, que eran como 15 colombianos, una empresa, ¿no? Que estaban totalmente indocumentados y regularmente en la construcción, ¿no? En la construcción, en la pesca. La trata de personas a nivel laboral generalmente es mayoría de hombres. Y uno de los debes que tiene Uruguay también es atender al género masculino en esta problemática, ¿no? Pero bueno, se ha trabajado en estos últimos años, se ha ido trabajando silenciosamente, como todavía como un tema un poco tabú, creo yo, ¿no? Alguien ayer en comisión, algún compañero o alguna compañera senadora, decían, este tema es como hace 20 años hablar de violencia doméstica. Era como un tema que se sabía que estaba, que existía, pero que no era, que era como de puertas para adentro. Y bueno, nosotros ya hace unos cuantos meses que estamos trabajando en una comisión especial en el Senado sobre trata de personas. Las desapariciones en democracia que tenemos en Uruguay nos preocupan muchísimo. Seguramente muchas de ellas estén ligadas a la trata de personas y es lo que nosotros queremos averiguar. Por eso es que solicitamos ayer en el Senado que las autoridades competentes del Ministerio del Interior se hicieran presentes en esta comisión a la brevedad para informarnos acerca de este informe que ustedes presentaron y que presentó un colega de ustedes en los medios y que nosotros hemos ido siguiendo su investigación que creo que es muy seria y atendible y es momento de poner toda la información arriba de la mesa y empezar a hablar de estos temas y buscarle la punta al hilo de la madeja. Hace ya un tiempo que el Ministerio del Interior y la Policía Nacional ha creado el Departamento de Personas Ausentes, no sé si sigue manteniendo ese nombre, se llamaba así al menos hasta hace un tiempo atrás, que tiene el registro justamente de todas las desapariciones que se han registrado denunciadas y que han configurado ese estatus de persona ausente. No se le dice desaparecida, se le dice persona ausente y que bueno, ahí veíamos un poco el compilado de lo que es ese departamento. Se da a veces casos de desapariciones puntuales, personas, hombres, mujeres, adolescentes, o niños también que desaparecen y que hoy con la inmediatez de las redes sociales eso se magnifica, se repite, se multiplica rápidamente y en menos de 24 horas porque en realidad para comenzar la investigación además hay un tiempo prudencial que la policía establece y eso se repitió tantas veces y se sigue repitiendo, retuiteando, compartiendo una vez y otra vez que cuando esa persona eventualmente aparece, se los comentaba antes del aire, me pasó el fin de semana trabajando para Subrayado, de dos personas, un caso en Flores y otro acá en Montevideo, de personas que se contactan con el noticiero, un señor que llega a la puerta, una muchacha desde Flores que llama y avisa, de personas desaparecidas, familias destrozadas sin saber qué estaba pasando y en pocas horas aparece rápidamente y en ese caso se avisa, nos dicen, che, por suerte aparecieron, pero a las redes, ¿cómo hacemos con las redes para frenar esa multiplicidad de compartir tantas veces? Yo creo que la tecnología y el uso de las redes ayudan, en este caso, a visibilizar la problemática inmediata y hay que utilizarlas como eso, como una herramienta de comunicación que cuando es bien utilizada es beneficio de estos casos. Este caso de Flores, digamos, el Facebook creo que fue, que me decían, ayudó para que la publicación se compartiera tantas veces y se pudiera contactar a la persona. También la modalidad de delictiva utiliza las redes, entonces también hay que tener un cuidado especial, hay que ayornarse, hay que buscar protocolos de acción, en prevención sobre todo. Y ahora también lo que nosotros estamos trabajando es en un proyecto que hace, este, que es iniciativa del Poder Ejecutivo y que lo vamos a empezar a tratar en comisión, seguramente la semana que viene, que tiene que ver específicamente con la trata de personas, ¿no? Ahí en este proyecto, en Uruguay, por ejemplo, tenemos una falencia en cuanto a tipificarlo como delito. Pero, este, si bien está en la ley 18.250 la tipificación de delito de trata de personas, el tráfico de personas es más bien de internacional. Tenemos ciertas falencias a la hora del tráfico interno de personas. Las zonas metropolitanas, las zonas de frontera y las zonas donde hay grandes emprendimientos económicos en desarrollo, es donde hay más tráfico interno hacia esos lugares de personas. Hay que abrir una alerta importante con el caso de UPM, ¿no? ¿Se llega a prosperar en el centro del país? Bueno, eso es un informe que nos han dado acerca de las situaciones que se dan en torno a los distintos emprendimientos y de desarrollo económico del país, y está en las zonas aledañas a esos emprendimientos, en las zonas metropolitanas, en Montevideo, Canelones, Maldonado, en las épocas estivales. Hay todo un trabajo que se está haciendo, pero que por ahora, bueno, no está dando tantos resultados. ¿Por qué? Porque así como aumentan los casos de personas ausentes, o que desaparecen día a día, aumentan los casos de denuncia también. ¿Qué quiere decir esto? No sé. Por eso pedimos al Ministerio del Interior y las autoridades competentes en la materia que venga la comisión, que se reúna con nosotros, que sean más abiertos en la información, porque en esto, es como le decía al principio, tenemos que visibilizar el problema, ¿para qué? Para que la gente también en su casa sepa qué recaudos tomar con respecto a... en la trata de personas, por ejemplo, para explotación sexual, son más mujeres entre 15 a 35 años y niños y niñas. Y las formas son más de... no son de rapto generalmente, son otras modalidades que son promesas de trabajo. Sí, sí, la persuasión... Claro. Entonces, es esencial que la gente tenga información y que se trabaje profundamente en el tema. De todas maneras, en materia de información, por ejemplo, es común o habitual que demos la información de repente que se desbarata una banda o una red de narcotráfico que se incauta un cargamento de marihuana. Pero no estamos acostumbrados a ver en el accionar policial el desbaratamiento de organizaciones que, descontamos, deben existir, ¿verdad? Porque lo descontamos, pero lo descontamos porque las personas desaparecen. Y uno, a ver, teniendo un mínimo en sentido común, para que una persona desaparezca, sea por el caso que sea, tiene que haber alguien que la saque de su lugar habitual, tiene que haber una manera de hacerla salir del país. Eso me hace pensar en una organización muy sofisticada. Si sale del país. Claro, si sale del país. O sea, me hace pensar en una infraestructura que necesita esa organización, bastante importante, y uno tiene la percepción de que hoy las autoridades, particularmente el Ministerio del Interior, como que pueden tener ojos en todos lados, como que es casi imposible que a una persona se la trague la tierra. A ver si se entiende el concepto de lo que dice. Sí, a ver, lo que nosotros tenemos información es que estas, las personas que practican la trata de personas, utilizan las mismas redes del contrabando y las mismas redes del narcotráfico. O sea, es parte de todo un combo, y que utilizan el mismo operando delictivo. Y obviamente, pienso yo que nuestro Ministerio del Interior tiene herramientas, y sé que están trabajando en ello, pero que tienen herramientas como para abordar más fuertemente esta problemática, y bueno. Esto es órbita. Que nos debemos esta discusión y poner los temas estos arriba de la mesa, francamente. Para este caso, además de los propios efectivos que trabajan allí en el Departamento de Personas Ausentes, supongo que en algún caso también será en materia de crimen organizado de Interpol, ¿no? Los juzgados a donde se plantean las denuncias sobre estos temas son del crimen organizado. Hay un trabajo interinstitucional que hay que reconocer que se ha ido llevando todos estos años y que ha ido dando sus frutos. Hay que fortalecerlo ese trabajo y hay que agilizarlo. Por ejemplo, nosotros, no sé si lo traje, pero hay informes de todo ese trabajo desde el 2008 a la fecha, que bueno, que recién ahora se van formando herramientas como, por ejemplo, legales, como para que amparen a las víctimas, para que haya una reparación a las víctimas, para que haya penas realmente que no sean escarcelables para los que están en el entramado de estos operativos de trata de personas. Hay un sinfín de medidas que, bueno, que son más lentas de lo que uno quisiera, pero que, bueno, que vamos a tratar a través de la Comisión del Senado, se agilicen y se puedan dar respuesta más rápidamente. Recién veíamos en el informe. Yo voy a recordar acá que es de repente lo que más impacta. 2013, 503 denuncias. 2014, 729. 2015, 1.200. Es decir, la curva ascendente va marcando crecimientos muy grandes como el de 2016, 1.695. Es decir, si voy del 2013 al 2016, estoy hablando de tres años, estoy hablando más de un 300% de aumento en las denuncias. Entonces, ahí es donde uno dice, pará. Algo pasa. Algo pasa. Lo mismo pasa con las denuncias de personas, eso en las denuncias de personas desaparecidas. Sí, solamente de personas. También, en ese mismo periodo, las denuncias en el crimen organizado y en el Mides de personas que denuncian la trata, también ha aumentado. Aumentado, sí. Sí, sí. Es paralelo, van aumentando las dos cifras. Entonces, muchas veces los tipifican a las desapariciones o a las ausencias, como usted le dice, con distintos delitos o de distinta forma. Y quizás, por ejemplo, hay trabajadores que son víctimas de trata de personas, no sé, pesqueros o de la construcción, como ustedes vieron. Pero muchas veces, cuando acciona el Ministerio de Trabajo, ahí se les pone una multa, se les hace sanciones, el empleador, entre comillas, o el tratante, paga por esas personas que se encontraron en la infracción. Pero no se judicializa. Ahí está. No se judicializa y no se trata como un tema de trata de personas. Claro. Pero eso es un tema de cruzamiento de datos e institucionalidad. Bueno, esa es una de las problemáticas que hoy se tiene y que se está viendo de solucionar. Pero esas son las cosas planteadas por la gente que está trabajando en la materia, ¿no? Ahora... Que ha planteado en la Comisión Nacional. Sí, la señora, de todas maneras, usted dice, muy probablemente, o dentro de los datos que usted tiene, las vías o las rutas sean las mismas utilizadas por narcotraficantes, contrabandistas. Sin embargo, se desbaratan organizaciones de narcos o se incautan y también se desbarata una organización de contrabando. De hecho, a ver, recurro a la memoria de la gente, las imágenes tantas veces en un informativo de la incautación de tantos celulares, tanta cantidad de dinero, de diferentes cosas y todo lo que se muestra, pero del otro tema no se da. Es decir, ¿es como si fuera algo que o lo desconocemos o está muy oculto? Está muy oculto, creo. Es como un tema que no se puede hablar, que sabemos que está, pero que no se pueden dar datos, dice, no es confidencial. Y en verdad, necesitamos empezar a conocer más profundamente el tema. Quizás los datos de investigación, no, porque eso obviamente uno entiende que tiene que estar en la órbita que corresponde para poder seguir avanzando en esos temas. Pero sí en los modos operandi, en la forma de captación que tienen, en los destinos. Tenemos que empezar a sincerarnos en esa área. Y en las motivaciones, porque según van pasando los años, como dice la canción, yo me acuerdo que en mi época de joven, el terror de mi madre era la posibilidad del secuestro por el tráfico de órganos. Es decir, esto es como que a nivel de comentario va pasando. En otra época lo que fue central era la explotación sexual. En otra época, es decir, fueron pasando las cosas. Por eso ahí se menciona lo del corte de pelo. Y que hablaban de una banda supuestamente de paraguayos que le cortaban el pelo a las chiquilinas porque con ese pelo lo mandaban a no sé dónde. Pero ¿a qué voy con esto? Que se genera el rumor, el comentario, lo que sea, por la falta de información. Lo importante es justamente, lo importante es que se empiece a hablar para cortar con esos rumores, con el se dice, y hoy en día con las redes mucho más. Que tengamos claro a qué nos tenemos que atender. La camioneta, esa cuadrada que apareció en las piedras, que apareció en tantos otros lugares, que era la misma camioneta. Todos los días escuchás distintas versiones. Y yo creo que eso no hace bien. Yo creo que lo que hace bien a la gente es la transparencia, es la información. Y es empezar a, entre todos, entender este fenómeno que está pasando y que es real y que no se puede tapar. Y bueno, y en eso estamos. La explotación laboral en Uruguay existe. Parece que fueran las películas. Yo hasta que no empecé a informarme un poco más decía, no, esto no pasa en Uruguay. No, esto es cosa de otros lugares. Bueno, lamentablemente en Uruguay sí pasa. Lamentablemente en Uruguay llegan personas, es destino de personas, de trata de personas para trabajar, para explotar sexualmente también. A través de Uruguay viene, hace pocos años, pero era tres años, no me acuerdo cuánto, salió en las noticias. Y para que salgan las noticias, un caso de ciudadanos chinos que venían a través de consulados nuestros de Europa, ahí les daban documentación y entraban a Uruguay y iban para Argentina, creo. Sí, sí, iban a Argentina finalmente. A trabajo esclavo. Es la nueva esclavitud mundial. Y Uruguay es como el lugar donde va gente para Europa, viene gente para las Américas. Se dio en los últimos años una corriente de dominicanos muy grande también. Sí, sí. Por ejemplo, una de las cosas que pasa es cuando tú detectas personas que están en esa situación en Uruguay, que vinieron del exterior y están acá con trabajos forzados, ya sea de cualquier índole, se les da la opción de que puedan volver a su país o quedarse acá, poder judicial el tema o no. Y bueno, en verdad hay una contención que el Estado va a tener que invertir más sobre las víctimas y sobre las personas que están en la región.